No es un vinilo, pero en verdad lo parece. Hoy con ustedes, Pretenders. Pretenders, vean ustedes, este tamaño es como de un vinilo, al menos el tamaño es lo que corresponde a las dimensiones de un disco vinilo. Aquí tenemos la calcomanía, edición de tres CDs, un libro, un paquete con fotos raras, nuevas notas, álbum remasterizado, demos y un show en vivo, personalmente curado por Chrissy Hynde. Y aquí tenemos el álbum, vean ustedes. Vamos a abrirlo. En verdad que la sensación que nos da este box es la de un LP, las dimensiones totalmente son las de un LP. Y aquí está abierto. Estos son los tres CDs. Vamos a girarlo. Lo que contiene el box set, el álbum original, con estos temas, entre ellos el más conocido que viene siendo Brass in the Pocket, Stop Your Sobbing, que es el tema de Ray Davis, escrito por el líder de los Kings, del cual se hace este cover. Y luego contiene algunos temas extras como Caras B, que sería la versión en single de La Espera, entre otros. El CD2 está compuesto por demos, que son los mismos temas del álbum, más I Got To Sleep, que es otro tema de los Kings. Las sesiones en la BBC, Kit Jensen Show, que es del 5 de febrero de 1979. También contiene La Espera, Stop Your Sobbing, Private Life, la BBC, pero del día 2 de julio de 1979. Aquí podemos ver estas sesiones en la BBC, en el disco 3, también son otras de las mismas canciones del álbum. Y finalmente tenemos un concierto en vivo en un teatro de Boston, en Estados Unidos. Y aquí contiene los temas que están tocando. Una foto más. Vamos a ver, este es el libro. Como podemos apreciar, una de las cosas divertidas de las que menciona la banda es que no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir. Chrissy Hynde, muy joven. Aquí está la banda. Y estas son las notas que acompañan a esta edición. The Pretenders es un grupo que tiene un buen sonido, que sus grabaciones tienen un sonido ya más actualizado. Están realizadas en 1979. De hecho, ellos se pueden considerar un grupo de New Wave. También tiene algo de punk. Le podemos agregar algo de Power Pop. Esto es lo que contiene en cuanto a notas. Aquí está Chrissy Hynde. Aquí está la banda. Fotos de muy buen tamaño. Esto asemeja a un libro de vinilo. De los libros que acompañaban los álbumes de vinilo. Aquí, aquí tocando en Todd's Place en Connecticut. Aquí tenemos otra vez a la banda. Además, aquí se hace mención o se narra la génesis del tema Price in the Pocket. Como también de Stop Your Submit Now. Con Nick Loeb como productor. En el estudio de Eden. Aquí lo resume totalmente. ¿Por qué nos gustan los Pretenders? Bueno, aquí lo resume la playera que porta esta persona. Aquí tenemos a The Pretenders en una fotografía en las vías en Blackpool. Tenemos otra gran foto. El papel es de la calidad acostumbrada a un buen box set. Se siente plastificado. Aquí hay la foto en la playa. Otra foto más. En la playa de Blackpool. El 21 de julio de 1979. Aquí hay otra foto más de The Pretenders. También se le recuerda a los Pretenders por haber tocado junto a Paul McCartney en el concierto para Kampuchea. Aquí hay una foto fuera de un club. Estos son los textos que acompañan el box set y que explican ya sea la producción del álbum o también la recepción del mismo y algunos anécdotas más. Aquí están los créditos. Los demos. Qué interesante es esta publicación de los demos. El CD3. Tocadas en vivo. También esperemos que las canciones o que las tocadas tengan una buena calidad de sonido. Y aquí vamos a ver los datos de la producción de este álbum. Por ejemplo, de este lado tenemos a los miembros del grupo. Chrissy Hynde, Pete Fardon, Martin Chambers, La Batería y James Honeyman Scott, guitarrista, En Paz Descanse. Al igual que el otro miembro que terminaron sus vidas. Todos los tracks fueron producidos por Chris Thomas. Stop Your Subbing con la producción de Nick Loeb. Ahí hace la mención. La remasterización adicional. Este dato es importante. La remasterización adicional está hecha por Dave Schultz y Dan Hirsch. Trabajó mucho tiempo con Bill Inglot. Ahí están también los datos del 40 aniversario. Más abajo. Y aquí está revista como de este magazine con los miembros de la banda. Algunas portadillas de los singles. De Stop Your Subbing. Aquí con esta fotografía de Chrissy Hynde en este carrusel nos despedimos. En la descripción les voy a poner que me ha parecido la calidad del sonido con respecto a otras ediciones u otros copilados que tengo de The Pretenders. Muy bien. Les pedimos por favor que nos regalen un like. Que si no se han suscrito lo hagan. Y aquí nos veremos muy pronto. Hasta luego.